... ...esto es el gusano normalmente lo que hace retroceder. ¿Qué nos pueden enseñar estos gusanos sobre el autismo? Pues a evitarlo incluso antes de nacer. Un grupo de investigadores cordobeses estudian en ellos... ...cómo afecta la presencia de la testosterona... ...en el desarrollo de este trastorno. Los resultados finales han sido que efectivamente... ...esta hormona es capaz de alterar el comportamiento del gusano. Cuando el gusano crece en presencia de testosterona... ...ya por ejemplo es incapaz de responder... ...al tacto originado por el pelo de una ceja. Si se demuestra la relación entre el aumento de la testosterona... ...en el embarazo y los cambios de comportamientos... ...en la persona nacida... ...el avance en el tratamiento de este trastorno sería enorme. Se puede de alguna forma evitar... ...que se produzcan esos picos de testosterona... ...que se pueden producir durante el embarazo... ...pues se podrían evitar... ...el autismo que podría estar relacionado... ...con ese tipo de características. Las causas del autismo pueden ser de origen genético... ...o pueden estar relacionadas con agentes ambientales... ...que afectan a los progenitores. Por ello, otra prueba realizada... ...ha sido ver cómo afectan estos factores... ...en el desarrollo del trastorno. Una persona que se cuide, que haga deporte... ...que coma saludablemente... ...a lo mejor su ADN puede sufrir una serie de modificaciones... ...y de tener unos hijos con un 10% de posibilidad... ...pasan a tener un 5%. El autismo afecta alrededor de 300.000 personas en España... ...actualmente, estos científicos siguen investigando... ...con el fin de conocer sus causas... ...y los mecanismos que lo originan... ...para encontrar fármacos adecuados para su tratamiento. Muchas gracias.